La Presidente Shirley Rivera e integrantes de la Comisión Permanente del Congreso convocaron a los diputados de la novena legislatura a cuatro sesiones durante esta semana. Una sesión solemne en conmemoración del 37º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala y tres extraordinarias para avanzar en la agenda legislativa. Inmediatamente después de finalizar la sesión solemne este martes 31 de mayo, se celebrará la cuarta sesión extraordinaria, en donde el Pleno del Congreso tiene planificado conocer en el área de iniciativas de ley un proyecto trasladado por el organismo ejecutivo que plantea una ampliación por dos meses más al descuento a los cilindros de gas de 10, 20, 25 y 35 libras que plantea una reducción al precio final para los guatemaltecos entre 8 y 28 quetzales. Durante la quinta sesión extraordinaria a celebrarse el miércoles 1 de junio, los diputados tienen contemplado conocer en despacho calificado el informe de la Contraloría General de Cuentas sobre la auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2021. Y en tercer debate y por artículos y redacción final, la Iniciativa 6068, que plantea reformas a la Ley del Presupuesto 2022, y la Iniciativa 6066, que propone la aprobación de una ley para el fomento del trabajo temporal en el extranjero. Y durante la sexta sesión extraordinaria a celebrarse el jueves 2 de junio, el Pleno del Congreso tiene programado conocer el proyecto de acuerdo legislativo para convocar a integrar la comisión de postulación que deberá presentar al Congreso una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas, así como conocer en primer debate la Iniciativa 6069, que propone aprobar una Ley de Arbitro del Alumbrado Público Municipal, que plantea al regular este cobro por concepto de alumbrado público para que la asignación no sea discrecional. Y en tercer debate y por artículos y redacción final, una ampliación temporal a la vigencia del Documento Personal de Identificación, DPI. Cabe resaltar que en los tres proyectos de orden del día, la Comisión Permanente propuso continuar con la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.